De un color dorado claro, más bien tirando amarillo De los criaderos de Arabia, trajeron aquel potrillo En un lobo de pura sangre, pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras, varios services de Kentucky Pero no vendió el dorado, que de todos fue el azote Lo cedió como cabresto, un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros, lo robaron en Chicago Lo llevaron a Torreón, creo que ahí mismo lo pintaron Y por libros los billetes, con el dorado ganaron El gran zar, era la meta, pero les faltó dinero Y es que el contacto con padre, les resultó chapucero Le apostaban mil millones, al dorado por ligero Pero resultó una cuña, con una bestia muy fina Fue la Lady de Inglaterra, famosa y de peras fina Ella hacía cepola puesta, en carreras clandestinas Y al condor, montó a la dama, al dorado, ocho y guerrero Dos diablos de los carriles, con azul, pre del invierno Llegó el dorado adelante, siempre llegaba primero Pero la dama compadre, venía por un compañero Se llevó los mil millones, y al dorado por ligero Y los cuatro aventureros, perdieron vida y dinero Sin límite, caralho